Tiene la figura como Coca-Cola y su escuadrón no la deja sola Su amiga conduce y ella es la que enrola, alto calibre como pistola Sistema, la nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la paz se llena Hulaú, en tu cintura tiene un hulaú, tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud, ¿cómo lo haces tú? Hulaú, en tu cintura tiene un hulaú, tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud, ¿cómo lo haces tú? Alten las manos, no es un asalto, pero vayan entregando todo Ella rompe a su modo, necesita un ojo, ya la veo con los ojos rojos Tiene el control de la noche, no se va con cualquiera, no te equivoques De vez en cuando a ella le gusta jackear, se va con sus amigas un perreito social Hulaú, en tu cintura tiene un hulaú, tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud, ¿cómo lo haces tú? Hulaú, en tu cintura tiene un hulaú, tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud, ¿cómo lo haces tú? Sistema, la nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Acércate bandida, hagámoslo a escondidas Dos traguitos y nos vamos, bebé Hoy es tu día Tiene la figura como Coca-Cola Y su escuadrón no la deja sola Su amiga conduce y ella es la que enrola Alto calibre como pistola Sistema, la nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Hulaú, en tu cintura tiene un hulaú Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud, ¿cómo lo haces tú? Hulaú, en tu cintura tiene un hulaú Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud, ¿cómo lo haces tú? Yeah, yeah Hulaú, sí, baby I let know Dímelo, flow ¡Sus! ¡Loma! ¡Slow! ¡Slow! ¡Yo me tibet! ¡Mamacita!